Hola, soy el padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios y quiero hacerles una invitación muy especial para esta gran noche de las velitas, para que nos reunamos virtualmente a través del canal de YouTube Minuto de Dios TV a rezar juntos un santo rosario por Colombia, por el fin de la pandemia, por la salud de todos los enfermos, por un fin de año en bendición. Este santo rosario lo vamos a estar rezando en vivo desde la Basílica de Nuestra Señora, la Virgen María de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. Vamos a pedir la intercesión de ella por todas estas intenciones y las de nuestras familias. Quiero invitarles y pedirles el favor de que me ayuden a extender esta invitación en sus redes sociales, por las listas de WhatsApp, que invitemos también a todos los miembros de nuestras familias, grupos de oración y comunidades, para que seamos muchos los colombianos unidos este lunes 7 de diciembre a las 6 de la tarde en el canal Minuto de Dios TV en YouTube, rezando el santo rosario en la gran noche de las velitas. Cuento con todos ustedes. Gracias y que Dios los bendiga.